el peñón está ahí el peñón está ahí el peñón está ahí el peñón está ahí está ahí la carne no hay que comer el pájaro se viene a comer el peñón está ahí vamos a probar vamos a probar es que a otra es que a otra digo que aquí está y y y y y